Desde el inicio, ¿no? Comenzó Loreto a presionar al equipo. Fue importante lo que hizo Vergara con González. Mira esta jugada de Vergara, le pega bien y le gaza cada tinta. Sí. Los primeros minutos fueron para Sport Loreto. Y creo que justo cuando más controlaba el juego, Sport Loreto en el primer balón detenido que tiene a favor UTC encuentra la diferencia, ¿no? Bien, ¿no? Bien lo de Mendoza, ¿no? Siguió el centro y Lugado vino bien atrás y cabecea. Y después en esta contra bien manejada por González. Vergara. Vergara pone una pelota contra. Buen gol. Consentido ahí, ¿no? No, buen gol. Bien jugada de atrás. Bien lo de González, atrás de los defensores. Bien lo de Vergara. En primera le toca a Cruzado que venía atrás. Le toca, ¿no? Va a terminar pesando un poco más Loreto en el primer tiempo. González hizo un mejor primer tiempo que el segundo. Estas son imágenes ya del segundo tiempo. Aquí controla mal Angelo Cruzado, pero igual tiene una posibilidad de definición. Diego Mayora y llega el gol. El gol, ¿no? Sí. Le choca, ¿ves? Le choca al abogado. Y salió, pues, a celebrar todo, ¿no? Míralo. Mira dónde la pelota va. ¿Ves?